Buenas noches Buenas Bueno, ¿no? Si Yo soy Fred A lo que salga Correcto ¿Ha entrado ahora mismo alguien? Ah, pego un lagazo que no vea Lo que yo sepa, ¿no? Ahora... Si Bueno, hoy es el cumpleaños de Diego, ¿eh? Si Gracias Si, si Hoy... Hoy en la salida quiero que todo el mundo se aparte Y me deje por lo menos un par de vueltas Ahí vive Luego ya miran pasando por Dos o tres No sé qué decirte Sí, yo... Yo... No sé, porque... Era solo un par de skills y como... Aquí no tanto con Bakú, pero también las traseras Al menos a mí Todas las que hace más... Son las que más desgastos Y el problema de las traseras es que... No... No tiene mucho margen En el momento que dicen hasta aquí Como alargue mucho se acaba trompeando O sea que es entre dos y tres Vale... Me parece que no se ha oído nada del método ¡Muy bien! Muy bien Empezamos bien El tuyo que coge todo El mío, el mío... Vosotros sí se os ha oído Pero a mí no Estábamos aquí hablando... Solo Si es que... Cuando... Un poco mal Bueno, buenas noches a todos Los espectadores que hayan Eh... Vale... Pues... Entonces eran dos paradas y... El que vale sobre la vuelta... Diez... Pero el que vale antes de la vuelta... Doce, trece... Fala tres paradas, creo Ya... Lo que pasa es un poco como ha pasado en la realidad, ¿no? Lo que pasa es que la realidad fue un poco rara Porque con tanto virtual... Entraba cuando... Cuando salía... No... No cuando quería Ya... Alba a luz Bueno, vamos a ver cómo han ido los entrenos para que... A ver cómo han ido... Vale, Dani primero... Uno, once, tres... Alejo... Uno, once, siete... Antonio... Uno, once, siete... Dani... Uno, once, nueve... Diego... Uno, doce, dos... Carlos... Doce, cuatro... Js... Doce, nueve... Ocho... Max... Cero, dos, tres, cero... Crespo... Trece, dos... Y Loren... Trece, dos... Y conformo... Que no habrá dado... Trece, siete... Y ya es difícil... Así que poco casi... La clasificación general por ahora... A ver cómo está... Molina en primera posición... 108... Le sigo como con 99... Valdani, 77... Alejo, 78... Y ya quedan muchas carreras... Sí... A ver si... Alejo lleva una racha... Parísima... Dos... Abandonos seguidos... Y... Tiene que también hacer... Cuatro carreras así... También tuvo otro... Y todos por... O por cuestiones técnicas... O... O en Monaco... Porque también le cayó un cochecito... ¿Qué? De hecho... Yo creo que está valido... Hace... Sí... Cuatro carreras o así... Creo que está valido... Es lo que hay... Sí... Bueno... Pues nada... Vamos a ver qué pasa... Hoy de momento... Somos... 20... Vamos... Está bastante bien... Porque... Había varios... Varios que no podían... Sí... Vale... Perfecto... Cuatro... Empecéis ahí... Cuarto... Muy bien... Sí... En cinco minutillos... Pasamos... Aquí la probabilidad... De ese chica... Es bastante más alta... En otros... En... En... Todo lo que haya mudo... Muy probable... No... La primera curva esa... Es muy estrecha... Y además se llega... No muy... No muy... Muy larga... Pero se llega... Rapidito... Y... Como va para un lado... Y luego para el otro... Y la gente... La gente no hace... Vale... La emis ha caído... Y la gente no hace como si fuese... Esta electric... Cada uno por su carril... Al final... Uno... Poca a otro... Y ha puesto mucha carga aerodinámica... O poca... Pues... No sé... No... Yo creo que... Más o menos... Lo... En la media... Claro... Aquí tirando abajo... Si... Si cargas mucho... Estás muerto... Luego en carrera... Si... Si... Aquí... Ser divertido... Si descargas... Y te entra el coche... Jajaja... Entonces... Pero cosa que... Si descargas mucho... Claro... Al final... También pierdes... Y... Si te adelantas... No te cuesta mucho... Lo que le pasaba... Ayer... Por ejemplo... Le crees... Que tuvo un montón de vueltas detrás... Si no consigues salir... Muy cerca de... La urquilla... Da igual la velocidad que venga... No... 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 Aquí... Yo creo que es un poquito más fácil... Que en realidad... Pero igualmente... Si... Habrá que verlo... Pero... Para adelantar fácil... En la recta de atrás... En la larga... Yo creo que... Si no sale a medio segundo... No... No pasa... Ya... O... O... No pasa fácil... Si... 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 Porque ayer... Leclerc... No hubo alguna manera... Ya Leclerc... Si... Si... Al final... Leclerc también estuvo... A mitad de carrera... Un montón de vueltas... Por... Cuando cambió el neumático... Pues era de lo contrario... Pasaba... Sobraba... Ahí no hay problema... ¿Habéis probado el rebufo en la recta? Si se gana o no se gana? Mmm... No... Hombre... Pero... Aquí para jugar el rebufo... No... No da... Pues eso... O está a menos de un segundo... O no sale... Y se lo recuerdeis... Jeje... Eso con Billo... Alguna vez... Si que lo hacíamos... Pero... Ya hablándolo antes... Es decir... Yo salgo esta vuelta... Y en la de salida... Tú me pillas... Y luego... Lo ves que hacer así... A... Darle rebufo... Y solo... Si estás tú envuelta también... Nada... Ahí me acabó... Tani se ha caído... Y se gana vuelve... El jefe se ha caído... Malo... Ha soltado la luz... Estáis... Veinte pilotos... Una buena participación... Para... La temporada que está allá... Ha sido un buen síntoma... Si... Nada... Las próximas... Probablemente que se note... Con el veranito... El calor... Gente que se va... Pero corréis en... Si... Al ritmo de la Fórmula 1, ¿no? Claro... Hombre... En agosto por ejemplo... Creo que no hay... Bueno... Hay... Es que ahora son tantas... Que... Todo el mes de agosto... No creo que sea libre... Creo que es ya... Tiene agosto... Tiene agosto... Un segundo... Que se me ha... Se me ha saltado la luz... Se ve que han puesto... Todo a la vez... Menos mal que el servidor... Tiene 6... No... El servidor no está aquí... Ah... Cuando... Cuando... Cuando has caído... No pensamos... No coño... Si no están... Si no está allí... Bueno... Pues nada... Cuando... Queda un minuto... Cuando... Cuando... Estoy... Estoy... Estoy poniendo el... Conectando el volante... O sea... Encendiendo el volante... Y ya... Meto... Desafacto... Fue bien... Suena... Oh... 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 What's with that? También queda el de GD Jose... Es... Renault... Naronso... Pero... Esos coches... Suenan bien... Sobretodo... De... De mejoras... Si... Cuando estás metido dentro... Hay mucha diferencia... De fuera y se nota... Y... Cuando... O sea, cuando estoy en pista y voy a luchar con uno de ellos, también se nota. Está fuerte de potenciales, ¿eh? A él sí que lo oyes, ¿eh? Sí, sí. Uy, Carlos también se ha caído. ¿Algún piloto nuevo? No. De hecho, el que tuvimos la semana pasada, Irene F, esta no corre. Vaya, hombre. Sí. Carlos no estaba en el test. ¿Sí no estaba? Ah, ¿ahora? Sí, tenía que... Había 20, o sea que... Sí, sí, Carlos se ha caído, pero he ido a mirar el test y no, o sea, no, que ni siquiera me sale que se haya salido. La semana pasada le cayó la conexión en la última vuelta. No, joder. Sí, joder. Estaba ahí ya concentrado con no sé qué y ni se vio, pero última vuelta, iba a... no sé si era aquí. Tuvo la suerte, entre comillas, de que al ser la última vuelta y al haber doblado, al final acabó décimo, me parece. Pero... Sí, pero ya hizo más del 75% por ciento, ¿no? Sí, pero que si diga hacer un minuto antes, los doblados le pasan y ya, nada. Joder. En fin. Ahora en verano, la luz te la jodas. Vale, ya está por aquí Carlos. Ya me parece que no la están cobrando, es para van a matarlo. Bueno, pues ya estamos todos, sí. Se basamos a culo. Bueno. ¿Quién ha abierto? He visto a Frista salir, pero delante tenía algo. Es un Mercedes, Antonio Díaz, que está por delante de Frista, y va con Mercedes delante. Pocomo, Kiwan, Antonio, Cristiano. Yo como siempre me espero medio minuto para que salga la bandada. La estampida. Y aún así, cuando llego a Ciudad de Frista, siempre me como la cola. ¿Te comen la cola? Uy, qué mal suena eso. Gente sucia. ¿Habéis oído los rumores de Alonso? No. ¿Cuál es el daño? Porque... Como se aburren cada día, hay uno nuevo. Que se va a ir a Ferrari. Ni lo he oído ni me lo veo, vamos. No creo, porque ya han renovado a Carlos y a Alex no lo van a echar. Alonso ya... Alonso ya... O se queda en Alcún, ya... No sé yo qué sé. A Aston Martin o... O algo así. O le presentan un árabe... jaaaa... Jaa... Miren a que a él. Eh... Miren a que a él. como iba diciendo al final la curva de los campeones tiene todo eso ahí en terrencillo y termina ahora mismo en 118 valdani ha hecho mejor segundo sexto Antonio 128 129 igual valdani 122 dani que se ha puesto segundo 12-1 y con como va el segundo intento que va parando tres décimas casi cuatro y va a poner en 11 cuatro me ha mejorado el detector ha mejorado el tiempo de como el segundo que raro alejo no sé si te pasa algo que lo va muy bien pero empecé la vuelta de la trulla o sea no tampoco he hecho mucho espacio y me va a sacar tiempo voy a tirar de la trulla que tiro que acaba abortando molina se pone el primero por treinta y nueve milésimas treinta y cinco no 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 a ver si nada por esta es el plato Vuelta más mala, manche. Me acabo de espiar en la segunda curva, la segunda curva me mata, la salida, tiene que hacer el conmemorante, no os sigue dando gas. Pues te acaban de quitar el décimo puesto, digo. Claro, si da una vuelta con tráfico y luego voy a dar oro en el campo. Así que vengate. Y ahora has hecho 1, 12, 8. Tampoco doy mucho más aquí, pero vamos, el 12 bajo. El 12 bajo te pone el sexto. El sexto. Creo que eso es habitual. O alguno que mejor hará, pero el décimo pago. 12, 1 está por sed y 12, 5 que igual. Pero para eso aquí tiene que salir la vuelta. Venga, que se va a salir. Venga, voy a ir allá. Ahora, ya está. Venga, voy a ir allá. Venga, quee malina. Venga, quédate. Venga, mirá, acabe. Bye. Ay, qué participated. ¡Hoy! Ahora que el solle va bastante bien A tres décimas más lentas que la ponte La primera, pero va mejorando al solle No ha perdido mucho en la segunda No riega mucho, vamos a curar los peones Y la va a terminar con... La chopper vuelta, uno, doce, nueve Por ahora el corte está con Alejo Antes de la policía, no lo dejo ¡Vamos! 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 No voy a gusto con el seta Hoy me ha salido una vuelta, pues vamos Terminar Uno, doce, cuatro Te has puesto octavo Ahora están Carlos y Alejo Están los dos No Es que están a una milésima Una centésima O sea, cualquiera puede ser Queda un minuto 45 de sesión Queda un minuto 45 de sesión Para darle un minuto 45 de sesión Están los cuatro Están los cuatro Están los tres Están los tres Pero es que Es que están las dos Este es que tienen las dos El tres El tres O sea, el dos Si está Carlos o no, a la época va a empezar la vuelta Si está Carlos o no, a la época va a empezar la vuelta Si está Carlos o no, a la época va a empezar la vuelta Hola macho ¿Qué están ahí, güey? Oye, mierda, tío No doy una, coño Bueno, estás quitado Si, pero fatal, vamos Que tengo 3 o 4 décimas, pero es que no cuadro ni una vuelta, tío He visto que este coche es muy chupirado Tiene ese el nombre Hay un JS toca el muro Y va a hacer un tiempo Nada, se queda igual En décima posición Lo único que se lo puedo quitar es alejo Espera que va No está fino, obviamente alejo Ya lleva una pérdida de un segundo y medio No, un segundo con uno Respecto a la pole Voy a encontrar la forma de que me dijesen los parteres respecto a él No, no, respetan las volles Y al final nada, se queda no Sí Esto Ya he terminado Por lo que él está en pista, Antonio, tampoco Carlos me ha adelantado Yo acabo de mejorar un poco Ya más de eso Y al final alejo fuera Sí Pues así complicado Remontar Sí, nos está dando oportunidades Vamos, estoy seguro que algo tiene que pasar Porque incluso alejo sin Sin entrenar O sea, entrenar, entrenar Porque tenía las vueltas mínimas Aunque haya entrenado poco Vamos Tenía que estar sobrado para estar en estos cinco Bueno, pues ya está todo el pescado vendido Pasamos a Q2 Aquí recordad que solamente es un intento A ver quién sale primero No sé quién es, pero vamos Prácticamente no le había dado el botón Y ya estoy escuchando el nuevo motor Madre mía Y no me sale ni aquí A mí Vile rápido, señor ¿Qué tal? Bueno. Después de Dani ha salido Antonio, después voy a salir yo, que cuanto antes salga. Hasta me lo quito del medio. Si. Y puedes descansar. Y veo las vueltas de la cabeza. No. 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 12-1 que va, y yo hice la primera vez que probé en el seno, hice 11-9 12-2 Antonio ¿Quién más es por aquí? Pues también en el 5to Centur Se minimizaría mucho la película, pero bueno DORADO ¿Altais? ¿Que te salgan? DORADO Y el 68 se va a colocar. No se, a mi no me sale la referencia, no se por qué. En el segundo sector iba a dos décimas de la línea. Depende de lo que haya pasado de distinto sector. Es que va ligero de ala y no se le va de atrás. Seguible vamos. Los cual van y cuarto, eh, en Malagüey. Malagüey. Ahora está saliendo poco como de aquí. Veo que no hay nadie envuelto. Molina. No, con Gomi Molina todavía no ha salido. Sí. Con el siguiente, Molina, todavía le queda abajo. ¿Cuánto? Queda ProSail por salir y que igual. Igual también ha salido de aquí. Va salido de abajo. Molina va para delante. Sí. Tú ponte con Molina, por ejemplo, yo veo a Kokomo, que es el que va al siguiente. Digamos, básicamente los dos que se van a jugar la pola. Kokomo ha aportado. No, tú ya me lo estabas haciendo. Sí, sí, sí. Pues en la horquilla que ha salido. No, 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 no. Pero no se ha salido en la horquilla. Es que ha levantado hace un rato. Sí, pero no, que en la vuelta de adelante sale ahora ahí. O sea, he estado en la primera vuelta. No, es buena de salida. No está parado tanto. No está parado de volante, pero vamos. Venía con el curvo puesto también. Acaba de empezar la vuelta ahora. Pero es que me ha extrañado porque creo que he ido con el piso. El curvo puesto, digo yo. Por eso me creía que iba en vuelta. Ya. Ahora Molina lleva la pole. Kokomo va a pasar por el cibersector. Buah, baja casi cuatro décimas Adani. Sí. Aquí al momento va mejorando a Molina también. Molina ha mejorado también tres décimas en un segundo. Aquí al momento Molina va mejorando en medio segundo a Adani. Ahora vamos a ver. Kokomo va a pasar ahora mismo. Uy, también medio segundo. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. Sí, ha empezado. Uy, un poco irritable. Molina se pone primero. Con uno, once, cuayos. Uy, poco. Que la vaya con Molina, eh. Es que a la mesa es algo raro. Es que está a siete décimas de Molina que no lo puede tener. Pero, ¿cómo es posible? No sé. He quitado su cámara en un momento y ahora me pone que está a siete décimas, pero hace un momento iba o... Que si se pone esto de mí va perdiendo. Ah no, es que... No sé. Ah no, vale. Gara el siguiente en la vista. Vale, no, 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 no. Un poco más ha hecho la poli. Sí, sí. Un poco más ha hecho la poli. Estaba viéndolo de verdad. Igual, punto a... Por segundo. Y procede en... Cuarto. Pues vamos, la Virgen de Lourdes me ha visitado hoy. Jeje. Porque con ese tiempo tan malo... Pof. A mi eso es... Vamos, es que de... Lo habitual. O sea, yo estoy séptimo. Y estoy, pues... A las de las décimas de ti. Que estás tercero. Bueno, pues ya puedes hacer la clasificación. Pasamos a calentamiento. Bueno, ahora hay que revisar parrilla y sanciones. Creo que había alguna por... Por confirmar, tal vez. Bueno, Billo, que era uno de ellos, no corre. Y... Crespo. Dice que el ordenador la ha petado. Joder. ¿Hay que editar algo? Creo que sí. De momento vamos a revisar que esté bien. Sí. Porque había vallos que no habían confirmado, pero dos de ellos no... No... No corre. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Alejo, Luismi, Fernando Pastor, Lito, Loren, Miguel Vila, Richard, que es de José y Thambert. Voy a mover... Exactamente, igual. Cinco posiciones. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, en principio ya habiendo movido uno, ¿no? Sí, en teoría sí. Vale, voy a ir un momento al service. Procura no equivocar después al darle a carrera. Sí, sí. Y que no haya lagazo también, puede ser, porque... Al service manager. Bueno, bueno. Aquí no tengo ayuda, vamos a desisticar. A ver, a ver, lo pondré en el último. Uy, y ahora Thambert también se ha salido. A este paso... Vamos a quedar solos. Uff, aquí el otro día hacía menos calor que hoy. ¿Qué dices? Hmm? Pues ahora mismo... O sea, tengo aquí, me marca la temperatura dentro y fuera. Fuera ahora mismo no hace mucho calor. Menos de 30. Ahí está. Pero dentro de meditación estoy a 30 grados. Y con el ordenador... Esto va para arriba. Ya. Sí, yo tengo ahora mismo aquí en la habitación... Veinti... Bueno, dame... Un minuto por lo menos, que coja sensaciones. Sí, sí. Ya. Mínimo... Dos o tres minutos más. ¿OOOO? Tres. Debería. Feito. Ñ у i se. Tú. Veinti... Vino. J aber pra la de la altura. ように se encarga Đó... Ñ a meditación... .... Un día de estos se me olvida cargar gasolina, llevo ya varias Yo es que lo primero que hago cuando termino clasificación es poner todo bien Ya pues yo ya llevo varias que salgo al calentamiento a probar un poco y pronto digo ¡Oh que mierda! Un día de estas que no salga el calentamiento se me... Bueno pues empecemos carrera Vamos a dejar un minutillo más, bueno, vamos a ver un par de minutos excitando y ya se ha caído Si se ha caído a tocar a alguien Es raro, no he tenido nada Lo es, no un... Alito la pasaba como... Al... Al toro roso en la carrera Al sunoda Si Eso En entrenamiento a mi me pasa de cada pico una ¿Qué pasa? No No Bete Si Y Al ¿Vas a terminar la entrada vos? Yo, si. Si. Es fácil, porque como... Hay carteles, es prácticamente un poco más tarde de la frenada normal. Es fácil si sabes donde es. Porque si alguien no lo ha practicado y apura un poco de más, lleva tantos días que lo va a pasar por abajo. Bueno, pues... Ahora ya si ya todo va a empezar, ¿no? Bueno, ¿qué falta? ¿Que nos falta TAM? Ah, si, vale. TAM B y... Y esto no... Y decía que ahí el ordenador no... No le iba. Bueno, vamos a bajar un minuto más. ¿Has quedado dos entonces? Si. ¿Crees o no creo bien? Y TAM B no... Bueno, ya mientras... Espera, espera. Voy a... Voy a hacer otra vez la entrada vos, en este caso. Va, yo ya me voy yendo a algún sitio. Y... Ya, ya... Si no entra TAM B pues... Pues pase el vídeo. Bueno... Quédate aquí, no te vayas. La suerte. Si me quedo aquí... Si me quedo aquí... Todas cosas. Todas cosas a la vez no puede. Bueno, macho ibérico. Luego ya, al terminar... Vuelve. Que te iba a ayudar. 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 Bueno, Dani, tú y yo solos. Si. Vamos a ver. Si no me entretengo mucho hablando. Que va. Ya te diré yo algo. Ya sabí con la roja. No tengo ritmo para luchar con coca y pamolina pero para intentar quitarme de problemas un poco y coger un poquito de espacio. No es mala estrategia. Es que vas a dar ocho vueltas así, ¿no? Por lo que pueda. Nueve. Creo que puedo dar con la roja. Ya después que de atrás empiezan a hacer patinas artístico. Y luego amarilla amarilla, ¿no? Es que tampoco crees que son 42 vueltas. Es que no creo que dejen. Entonces que va a ser a blancas. No, no, blancas no. Y de a tres paradas. En fin. Va a salir a explicar. Va a sacar cuatro vueltas. O sea, que salga a explicar y que luego en carrera el desgaste con la goma, ¿sabes? Se vea reducido. Ya. Ya. Pues dale cuando quieras. Vale, te da Diego. Vale, te da Diego. Ya queda poco, señores. Vamos a empezar. Todos en pista. Psst. Psst. Pasamos a carrera. Suelta a todos y cuidado, sobre todo primera y segunda curva. Respetad los espacios. Como si fuese el escalectric. Dejad espacios al lado. Porque si no, si no estáis seguros 100% de que no hay alguien. Liad a seguro. Bueno, a ver que pasa. Bueno, pasa modo 1. Se esticar, comisario. Se esticar, comisario. Se esticar activo. Reduzcan velocidad y no adelante. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha liado mucho o qué? Bueno, ha habido un tapón un tapón importante pero a ver si el coche debe estar con el año Yo creo que ha sido a Diego Ha tenido un buen cumpleaños Detrave un coche amarillo ¿Será Carlos o Diego? ¿Qué tal el Ferrari? ¿Qué tal es tuya? Detrave a mí está el Ferrari Sí Está el Charro Ah, entonces no le ha pasado nada Limitar la relación ahora He dicho limitar No le ha pasado nada He dicho limitar No, no, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quitad limitador y piloto en cabeza relanza la carrera. No adelantad hasta raya amarilla. Tengo la rueda en 41 grados. Madre mía. 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 ¡Gracias! 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 Quiero una vuelta para acabar el tiempo de desficar Y como no tengo ayuda, tengo que estar... ...alladito Sí Molina adelantada, poco más Bueno, otra vez Bueno, otra vez ¡Gracias! 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 Bueno Tiempo de desesticar acabado Suelte a todos Pasemos a modo lobatón Bueno, pues hemos visto ahí una opción un poco desagradable con Carlos No ha formado la carrera Pero no se ha quedado en un sitio que no hacía falta sacar Molina ha adelantado a Kokomo Y que sigue un capinador Por ciento no hemos dicho porra No Va muy bien Dani No No, pero Procel tiene mejor ritmo que yo y va con árboles más Amorillas Sí Pero no, creo que si te escapo mucho No Antonio va un poco loquillo No No Que No 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 Me quita el modo No se me se volvira Una vez Loren aquí va a haber ordenes de equipo las posiciones del 14 al 17 vamos a mirar todos, a 18 como parece que le está pasando como no puede la primera y la segunda van a estar luchadas y luego la tercera también debe ser Dani la estrategia va a ser fundamental Dani pero es que ahora mismo no sé qué hacer observa con amarillas pues vais en la vuelta 9 y tenéis que entrar ya o no vas perdiendo mucho ahora mismo medio segundo no, todavía no todavía no además ha sido por un fallito puedes aguantar dos vueltas más que creer vuelta 10, 32 vueltas generales 16 y 16 si las haces para amarillas no, al final esta iba estando menos rueda de lo que parecía es que la segunda un poco morina va con la misma rueda y y Y ahora vamos a salir muy pegado, como de molina, pero le pasa como la realidad, está pensado. Al principio de preparada parecía que como se iba a dar el paseo, pero no, molina se ha puesto las pilas, y ya está por arriba. Hoy me ha dicho que había cubierto algo, en el setup, que luego me lo cortará. Es que el resultado de esos coches es así, luego es lo más raro y funciona. Se le acerca la frenada, es exactamente igual como os dais, se lo sale mejor, y ya no le tiras. Ahora está bastante cerca. Ahora llevo, para donde está ahí. ¿Qué es? ¿Cuánto parece? No le pasa igual, antes de descorrer mucho. Salí entrao. Salíeme. Sale en la posición. 10. Tiene campo libre. Y... No, no, no. No, no, no. No, no, no. y este es el primero en entrar así que... va a venir muy bien he hecho 12 vueltas yo creo que ahora con una amarilla puede hacer... eh... serían... ah si puede hacer 12 o 13 por lo menos una amarilla en la 6 por 1 cuidado todo bien se ha salido un poco ha entrado Molina también José Diego Antonio no sé dónde sale a cuánto se adelanta no se salía muy bien no... yo sabía que no no había una diferencia de casi 3 segundos con Procell no 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 Cucomo ha vuelto a adelantar a Molina claro Cucomo va con Rojas y Molina con amarillas no no la estrategia de Cucomo es despejarse de Molina a ver si se puede ver no 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 y Dani ya está más cerca de de Possex no 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 bueno se le ha ido el coche Se ha ido ya dos veces en la misma curva. A lejos, tiene Luis, y Luis Mink entra abajo, debe tener la rueda de desechas cubos. Bueno, pues volvamos a la cabeza. Como se va despejando poco a poco Molina, ahora lleva un segundo. Si logra quitarse esa décima, se quitará el DRS y podrá ir. 1, 0, 92, 1, 1, ahora mismo ya está fuera. Pero no va a salir bien. Molina no podrá tener DRS, a ver. Molina no tiene DRS y ahora ya... Se le irá. A ver... Dani ya está dentro del VRS. ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Uff! Tiene mucha punta. Ese doblado puede venir el bichazo. Ah, está poco me voy a volver loco. Ay, 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 ay. Ahora sí. Mira, esto va a coger un buen. No ha salido bien. No ha salido bien. No ha salido bien. Vamos a dar tiempo. Ahora sí. Vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo. Se han separado tres segundos, como era lógico. Y ahora tiene que pinchar la estrategia siguiente. Uy, mierda, el agazo Wow, la mierda La vista aquí también Ahora tienes el de reducción Es que no veo el agazo, me ha pegado De dos segundos todo menos Parado Yo voy a la caceratilla No hay nada para nada No hay nada para nada Igual eso está pillando No hay nada para nada 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 La lucha Dani-Diego Díaz está muy interesante. Y por ser que poco a poco se va a acercar al grupo. Y por ser que poco a poco se va a acercar al grupo. Y por ser que poco a poco se va a acercar al grupo. Lo suficiente para que Dani se vaya a un segundo. Y por ser que poco a poco se va a acercar al grupo. Y por ser que poco a poco se va a acercar al grupo. Y por ser que poco a poco se va a acercar al grupo. Entonces 4 o 5 vueltas entrarán a cambiar ruedas. Ahora mismo quedan... ...12 vueltas. No, 10, perdón. Uff, Antonio casi se le lleva a Diego. En esta lucha le va a ofrecer a Dani un poquito. Kiwan entra en box. Antonio va por fuera. Y casi se le gana la posición a Diego. Esto te beneficia Dani. Si, a ver. Si, a ver. Pero no te disto ya. No, no. No, no. Llego a debida meter el turbo porque... Uff, está abajo. No, no está defendiendo a Antonio. Pero no ha logrado irse. Y ahora Antonio... Ok, ha salido. No ha salido. Pues como... Ha hecho una diferencia de 13 segundos con Molina que... ...que así se lo puede llevar, eh. Porque Molina va con blancas... ...hasta el final. A ver, doblado. A ver, doblado. Vuelta 31. Empezamos. Ahora mismo... Van a faltar 11 vueltas. Diego ha pillado a Dani. Me parece que ha conservado más ruedas que... ...que Dani. Si. Dejalo adelantar en el último momento. Y... No voy a bosses. No voy a bosses. ¿Estás a bosses ahora? A ver. Si ahora te adelantara... ...ponte de pista. Quedan 10 vueltas... ...y en un buen momento para ir a bosses. Dejalo. Bien. El sigue... ...el sigue... ...está a punto de ligarla con el limítodo. Jaja. Pues como... ...el ha sacado 14 segundos casi 15 a... ...una Molina... ...y estará a punto de entrar. Por ser lleva rojas... ...iguan rojas... ...así que... ...deben centrar los dos. A ver si lo ha doblado se puede también. Yo lo he tomado y muy bien. Diego, ¿entra? Apártate por favor, Hito. Madre mía. Diego está saliendo. Ahora quita el indicador. ¿Eh? ¿Me han quitado dónde está Dani? Y Dani sale por delante. Pegadito a Diego. Así que... ...no ha salido bien. Y WAM... ...va con rojas... ...tiene que entrar otra vez. Es algo que nos sorprende. ...sale. No, el motor también va con rojas. ...que está encontrando a malos lados. ¡Bien! ¡Ay! Al... ...a él se ha encontrado al perro y la da, o sea... Venga, esa es el segundo y medio Bueno, y por arriba Molina Y ya está un segundo de Kokomo que debe ser que acaba de salir A ver 2.6 Bueno, entiendo lo de Kokomo El Ahora si ha actualizado bien, ya que como ya ha entrado y ha salido delante de gonina, con mejoras de ruedas ya no le pilla ni lo veas. La posición 3 es la que esta con Kiwan, Kiwan ha rodado en 14.9 la ultima y Dani 14.2, debe ser que a Kiwan ya le queda poco. Me quedan 7 vueltas, no me preocupaba. Pero sigue, lo veo hasta el final. Igual no le queda otro mas que el final. 6 vueltas para acabar. 14.4 la ultima vuelta de Kiwan, 14.0 la de Diana. Si no se le va la rueda no lo cojo. Pero se le tiene que ir si es que entro... Kiwan solo ha hecho dos paradas. Y como Molina, pero Molina va con blancas y Kiwan va con rojas. Como se acaba será un milagro. 14.75. A ver último tiempo... 14-6 Y Dani otra vez 14-0 Para que pillarle, pilla 37 vueltas 5 para el final 5 segundos de diferencia entre Iwan y Dani Bajando a 4 y nada Molina ha vuelto a entrar en Vox Ahí se lo que no le pilla Pues ya coge y mete Rojas Y va a hacer la vuelta a la línea Vox como 8-13-2 Igual estará sufriendo Pero yo me estoy puliendo la goma Te da gusto Tiene que estar muerto ya Tengo ya por debajo del 50% 43 4 vueltas te quedan 4 vueltas te quedan El sale ya muy mal Ya está Debe tener un 5 poquito 14-2 ha hecho ahora Claro, el lado de RS Se ha doblado Otra vez Ha pegado otro en la casa Tío Está muy bueno Joder Esta venazo y tan grave Pero vamos No tengo que revisar la temperatura del equipo No, no Pero está bien 65 el procesador está bien Yo creo que es algo del disco duro Lo mismo el SSD Igual consigue mantener los 4 segundos Y ha hecho ahora 14-4 Y Dani 14-5 Diego te va pillando Su estrategia más rara la de Kiwa Pero la ha salido Le está saliendo 2 vueltas para el final 3 2 y esta 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 6 7 7 8 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 11 10 13 14 15 15 16 16 16 17 19 16 17 16 Colina le ha quitado la pole, 12-1, algo común. Ah, Diego ha tenido un fallo. A la salida, y ya Dani respira. Bueno Dani, cuarto, bien. Está bien, demasiado. Bien, bien. Demasiado para... Joder, que igual ha hecho una buena estrategia. Ahí te digo. Sorprendente. ¡Guaf! Pues se acaba... Valdani... Carlos, que ha remontado del último a octavo, muy bien también. Antonio... Alejandro... Js que está retirado. Rui me retirado. Luego el cuarto terminado. Y Loren. Bueno, vamos a... Buena batalla Dani. Joder, me ha hecho sudatela tío. Me creía que te tenía controlado y al final... Le iba dando todo, pero... Es que las gomas ya... Las gomas ya no van para más. Yo la llevaba... Ya vamos... Deslizando a muerte, vamos. Sí, sí. Y yo también, pero... He hecho eso... Al entrar ya en la última... Recta, tío. Yo le doy gas... Y que sea lo que Dios quiera. Y no... Me he librado porque tenía turbo. Y yo también le he estado dando turbo. Como siempre, K1 no está por aquí. No está, ¿no? Nada, él solo pierde. Bueno, pues aquí están los dos luchadores. Molina y Kokomo. Empecemos por la segunda posición. Molina... Una estrategia... Hola. Ya estoy muy bien. Muy buenas. Cuéntanos. Pues... Nada, le he liado un poco con la estrategia. He probado cosas... He probado cosas diferentes. Pero... Las blancas no... Las blancas no... Oye, es que estaba de prueba. La verdad. Y nada, poco más. La verdad que, por una parte... Por una parte, me hubiese seguido... Seguir la misma estrategia que Kokomo. Porque la verdad que... En el primer sting he conseguido adelantarlo y... Bueno, íbamos justamente... He pegado uno a otro, pero no conseguí adelantarme. Y... No sabía exactamente la... A cuánta ta iba a ser, ni nada, y... No sé. He montado medio, y cuando he montado medio ya sabía yo que... No sé. Era algo como que ya me había equivocado. Y luego he intentado llegar hasta el final con... Con las duras. Y... La sensación es que... Bueno... Podía haber llegado porque he estado borrando todo el sting. Pero cuando he visto de que... Ha salido por delante de mí... Y que bueno... Y que no... Había nada que hacer pues... Tenía una parada gratis. Y... Bueno... He montado las... Las blandas para intentar hacer la vuelta rápida. Y... Me ha salido. Ya. Bueno... Ha venido aquí igual. Bueno... He tenido un pequeño percance con... En el... En la salida de... Del... Del pit. De parada. Como he calculado. O... Si es que ha salido justo jugando yo... No lo sé. No lo sé. El caso es que le he dado. Y digo... Menos más que al final no ha pasado la cosa... ¿A quién has dado? A mayores. Pero... Yo a él. Ah... Parado. O sea... Parado. Y vamos... Hemos parado los dos a la misma vez. Y a la hora de salir... Él estaba en la casilla delante... Por delante. Y... Y yo he salido. Y no sé cómo he calculado ese que también... Ha salido él. Y le he dado... Le he dado un... Golpecito. Un besito. Un besito. Le he dado un besito. Que eres muy cariñoso. Ya lo sabemos. Y nada. Y la verdad que... Muy bien. Poco más. He visto un baile en la parte tras... En la posición 3. He visto una... Un baile ahí de... De un montón de gente. Pero bueno. He visto que tiene una parada gratis. Y ya está. Y poco más, la verdad. Kiwan es el protagonista de hoy. Voy a... Desiniciarse porque se le va a ver un momento. Ya está por aquí. O sea que... Kiwan. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por fin... Un podio... Merecido, ¿no? Pero vaya estrategia más rara he llevado. Cuéntanos. Buenas noches. Primero que nada. Felicitar a... A mi compi ahí. A Cocomo y a Molina. Por el podio. Y por la victoria de... De mi compi. Eh... Sí. No sé. Me di cuenta que... Que tenía menos desgaste que el resto. Por lo que vi. Raro. Porque... Por lo general... Destrozo las gomas. Eh... Tuve una buena quali. Lástima la sanción. Porque no pude dar vueltas en la semana. Y estuve complicado. Pero... Eh... Buen ritmo. Eh... Una buena administración de las gomas. Pude ir a dos paradas solamente. Tuve un pequeño incidente con Carlos al inicio de la carrera. Eh... Sí. Lo hemos visto. Sinceramente no sé si pedirle disculpas. Porque creo que no fue culpa mía. Frené donde freno siempre. Y él creo que estiró y me encerró. Yo no... No tenía donde ir. Frené ahí... En esa... En la chicana. Justo en la última curva. Uh-huh. Y... Y nos enganchamos. Y él trompeó. Pero no creí... No lo esperé. Porque no creo que haya sido mi culpa. Ya. Creo que fue más... Un toque de carrera. Porque luego tuve una maniobra similar con Luismi. Creo que fue. Y... Y no pasó nada. Pero bueno. Ya después veremos. Eh... Pero nada. Contento. Porque sí es un... Esta temporada no... No estoy como la anterior. Estoy un poco... Un poco más caído. En ritmo. En desgaste. No estoy al nivel de... De las bestias que tenemos acá. Como Molina. Cocomo. Alejo. Pero bueno. Haber conseguido un podio. En una lucha ahí... Con Diego. Duche con Diego. Con Dani. Con Procel. Lo que no lo esperaba. Ninguno creo yo. Era que... Que al final fuese solado. Sí. Así es. No. Es que ni yo lo esperaba. Pero... Cuando vi que las blandas... Me aguantaban en un buen ritmo. Incluso con 13 vueltas encima. Dije... Tocara probar. Sí. Dije yo. A probar. Y bueno. Por suerte pude aguantar bien. Eh... Todo el último steam. Fue tratando de ir rápido. Pero... Tratando de no bloquear. De ir... Tranquilo con... Con los neumáticos. Y bueno. Por suerte llegué. Ya después vi que Dani. Se había quedado sin coma. Sobre las últimas vueltas. Porque venía... Acerca de un segundo más rápido. Pero bueno. Nada. Allá falta de tres vueltas. Ya... Estaba más pendiente de Diego. Que de ti. La verdad. Sí. Así que ya ahí. Respire un poco. Y bueno. Por suerte pude terminar de a cero. Vale. Pues felicidades. Por la estrategia. Y por el tercer puesto. Gracias. Buenas noches. Y ya nos queda... Kokomo. El Invencible. Jeje. Qué tal. Cómo lo has visto. Ey. No te duermas. No se te oye. No se oye. Se enciende la luz. Pero no... No se oye. No se oye. Jeje. Jeje. Kokomo se ha quedado mudo de la emoción. Jeje. Uy. Algo pasa. Se ve que habla, pero no... El micro que te oye. El micro no se oye. Tanto invertí en el coche. Claro. No tienes ni más un micro. Jeje. Jeje. Aprovecho. Aprovecho. Y digo que... Ya sé lo que le pasaba lejos. Lo dije... Bueno. Estaba claro que algo le pasaba. Que las VR se le han... Se le han jodido. Y entonces ha tenido que correr a última hora con monitor. Puh. Anda que no hay diferencia. Por eso... Por eso lo veía yo. Digo... No sé. Va muy lento o no. Con monitor. Toda la vida con monitor. Sí. Pero cuando te pasa las gafas y luego vuelves... Ya, ya. Ya, ya. Me imagino. ¿Cómo? Ahora se te oye. Joder. Me cago en la puta. Jeje. ¿Qué pasa? Se te ha metido un micro ahí extraño, ¿no? Nada. Tenía el silencio de los cascos puestos. Jeje. Y ahora me digo a mí mismo. No sé por qué. Pues... Porque uno... Aquí no. Aquí no. Aquí no. Vale. Ya está. Pues cuéntanos. Eh... Todo raro. Desde la pole que hice lo que yo pensaba que estaba haciendo una vuelta penosa. Debe ser el engomado. Que cuando pasé la meta me sorprendió el tiempo que hice. Y nosotros también, ¿eh? Lo mismo. Pero bueno. Yo pensé que iba a hacer un once alto o algo así. Y dije yo, hostia. Pues no sé si sería la goma o algo. Me imagino. El cheto ese que tienes. Es muy bueno. Jeje. Y después en la carrera pues... Un calco de Bakú. La idea era aguantar el primer steam. Vi que me adelantaba Molina. Usando así el turbo. Dejé que pasara. Y después me quedé detrás enganchado con el DRS. Tampoco intenté nada en el primer steam porque sabía que iba a ir peor de todas maneras. Y después al parar y cuando vi que Molina salía con medios ya dije bueno pues ya está. Ya es complicado que se recupere de esa. Ya. Y después en la segunda parada cuando vi que salía con Blancas sí que mi cara de WTF fue total. Claro, no. Pues si no tenía que parar otra vez pues entonces sí te voy a hacer algo pero no. Después en la última vuelta pensé que me dejaba pasar doblado y así que di la curva me llevo puesto. Ah. Menos mal que no fui contra el muro. Eso no lo hemos visto. Sí, sí, pues la última vuelta perdí de segundos por eso. Porque me llevaron puesto cuando pensaba que me dejaban pasar y quedé trompeado solo. Que no di en la pared de milagro. Pues menos mal que no tienes suerte. Pues nada, pues gracias por el espectáculo a los tres. Y enhorabuena al podio por cierto. Y sobre todo a mi compi que seguro que ya estaba deseando entrar. Sí. Como equipo ya habéis subido bastante. No sé quién está primero de equipos. Mercedes seguro. Mercedes, ¿no? No, no creo. Bueno, no sé si Red Bull. Yo creo que este era Red Bull. Si Andaraya llegué con McLaren. Bueno. Entonces, McLaren últimamente con el bajón de Alejo. ¿Y Valdani cómo ha quedado? Pues creo que atrás. Yo lo vi una vez cuando alguien salía de pit y él iba por la pista. Creo que se tocó y semi trompeó. Ya no sé qué más le pasaría. Valdani tenía un ritmazo, ¿eh? Sí, pero no ha salido bien. Ha tenido. Yo creo que el incidente inicial yo creo que ha sido con él, ¿no? No sé por qué. Creía que era Diego, pero no era el otro amarillo. No, fue Carlos. Yo creo que Carlos con Kiwan y no sé si alguien más. Ya. Se quedó ahí en plena trazada. Yo en la salida me enganché con Antonio. Nos tiramos toda la curva enganchado. Porque salió el safety. Si no, yo no sé qué hubiese pasado ahí. Ya. Bueno, pues nada. Y con la próxima carrera, ¿cuál es, Diego? En dos semanas. Silvisto. Silvisto. Ah, Silvisto. Esa. Dos semanas. Ahí voy fatal seguro. Va a seguir en Bretaña. Por dos. Fíjate que yo pensaba que era ya vacaciones. De dos semanas, por lo menos. Este año no hay vacaciones aquí, vamos. En agosto y punto. Pero ¿cuándo es la próxima? Dentro de dos semanas o la semana que viene? Dentro de dos semanas. Encima, puro curvón rápido. Ahí ya me veo haciendo cuatro paradas en vez de hoy. Las evoluciones me vienen en Austria. Pues eso ya queda... Bueno, es una semana después, eh. Bueno, vamos a apretar el equipo. A ver si las puede adelantar. No sé cómo se ha visto ahí el tema mío con Carlos. Eso no. Espera, voy a acabar esto ya ahora mismo. ¿Vale? Venga. Bueno, espectadores, muchas gracias por estar con vosotros. Y espero que os haya gustado. Lo habéis pasado bien. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.